Bueno, Franco, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos acá? Mirá, como para plantearlo más o menos a rasgos generales y cronológicamente cuál fue la situación que ocurrió acá, en el año 2019 Camusi corta el gas alegando que había que hacer mantenimiento preventivo y predictivo, lo cual está bien porque la PET-8 es una escuela que tiene en el orden de 75 años y había muchas cosas que poder acomodar y a partir de la explosión de la escuela en la localidad de Moreno, Buenos Aires, todos los entes reguladores de las provincias se pusieron más exhaustivos con los controles. El problema que tenemos planteado acá es que pasamos un 2020 en donde las escuelas estuvieron vacías y fue el momento ideal para arreglar todas las instituciones y eso no ocurrió. Recién empezaron la obra de gas en esta institución a partir de la tragedia habitable que fue la explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque. En los hechos concretos lo que ha ocurrido en los últimos días es que la obra tendría que haber estado finalizada hace dos semanas, se atrasó por problemas de los que estamos acostumbrados a ver, que siempre ocurren cuando obras públicas arreglan a las instituciones educativas. Y a partir de esto, una de las cosas más complicadas que tenemos planteada en las escuelas es la continuidad pedagógica del trabajo del taller. Fue entonces que desde el taller se convocó una reunión abierta en la entrada de la escuela en donde participaron las familias, los estudiantes y el conjunto de los docentes de teoría también y definieron hacer una medida que aglutinó a toda la comunidad educativa que fue visibilizar la situación de la escuela, pedir por la aceleración de este final de obra y hacer clases públicas en la calle. En principio sobre la Perticone, acá atrás, la entrada de la escuela y ahora desde la semana pasada sobre la avenida en donde los profes y las profes de taller vienen, enseñan lo que pueden para recuperar los contenidos y se da clases de consulta y se recupera este vínculo pedagógico que se perdió con los pibes y las pibas. ¿Y los padres? ¿Los padres, las mamás? Digo, pensando que ya estamos en octubre y que venimos de la pandemia, de no estar en la escuela ¿Participan? ¿Se enojan con los maestros? ¿Se enojan con los que se tienen que enojar? No, en su gran mayoría fuimos haciendo un recorrido y fue parte de la discusión entre las tres partes de la comunidad educativa que salga a esta iniciativa. La gran mayoría, digo, entonces está de acuerdo con esta medida, viene, participa, acompaña a sus hijos, a sus hijas y se queda acá el rato que puede. Así que para nosotros es muy importante porque este recorrido que venimos haciendo de poner el blanco en el gobierno y hacer responsable de la desinversión que hay sobre los edificios públicos, sobre la educación pública en general, eso está bien nítido. Este recorrido que lo estamos haciendo de conjunto viene dando sus frutos. En el 2019 también tuvimos una situación igual, así que por suerte estamos volviendo a recorrer. ¡Gracias!